muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile hoy os voy a explicar dos cosas vale veo mucha gente preguntando de cómo se hacen los gestos tío vale pues primero os voy a explicar el evento y en cuanto termine de explicar el evento vamos a ir a una partida del evento y os voy a enseñar cómo hacer los gestos vale primero vamos a ver el free for all que significa todos contra todos voy a hacer una partida no try harder sino una partida por ver cómo es el evento simplemente lucharemos todos contra todos y ya está vale el evento durará hasta el día 14 y es jugar un free for all vale simplemente jugar una partida jugar 4 un canal 3 matar a 20 que yo creo que será bastante fácil y matar a 50 no sabemos no sabemos de cuántas muertes son el free for all pero porque no lo descubrimos vamos a agachar una partida vale vamos a jugar una está puesta no modo frontline vamos a dejarla apuesta no nuevo no aquí está free for all confirmar aquí la tenemos vale vamos a darle a estar y os voy a enseñar ahora quiero enseñar ahora voy a enseñar los gestos cómo hacer los gestos una partida free for all pero primero os voy a enseñar los gestos vamos a ver que somos capaces de hacer en este primer modo y bueno no tiene mucha preocupación vale no lo más probable es que no quede primero o creo que no quedaré primero vale porque pues porque no estoy acostumbrado a jugar a teclado y ratón teclado y ratón sólo lo utilizo teclado y ratón sólo lo utilizo para enseñaros los vídeos a vosotros y ratón tiene mucha sensibilidad en fin os voy a enseñar vale yo por ejemplo tengo que pulsar f4 si veis justo allá arriba vale si pulso f4 y ahora marco bueno marco no puedo marcar vosotros con ratón marcaríais el que queréis hacer vale voy a intentar hacerlo de nuevo no me deja hacerlo vale pero vosotros habilito el mando vale mira veis si pincho me hace el gesto dejad el gesto hasta el final vale para que no para que os cuente como gesto para que no se os bugue vale mucha sensibilidad en el ratón no sé por qué tengo el ratón con mucha sensibilidad me acaban de quitar una frag tengo un ratón con muchísima sensibilidad tiramos de la cadera ahora mismo vale esto no es ahora no es ahora muy importante vamos a utilizar el arco creo que hay gente arriba la escucho vale me quitan otro arco tengo que coger me he quedado sin munición tío me he quedado sin munición no me he acordado pero bueno no pasa nada vamos a tirar el UAV voy a tirar esto a ver si el 4 WTF al primero que llega 20 vale es muy fácil entonces conseguir es muy fácil conseguir las kills eh conseguir digamos es bastante fácil eh me voy a meter aquí debajo para tirar esto oh WTF como se mueve esto tío es que ya os digo no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado a jugar con tecleo y ratón por lo tanto no sé cómo se mueve soy de jugar en utilizo el card duty mobile pues para jugar desde el móvil bien hay uno por aquí cerca uno doble otro hay uno más ahí fuera lo escucho perfectamente vamos y arriba vale GG siempre GG bueno si hubiera si hubiera si hubiera si hubiera cambiado de arma hubiéramos hecho un 20-0 pero bueno hemos hecho un 20 hemos hecho un 21 sin problema y y si claro muy muy fácil ya hemos hecho 20 kills habría que hacer 50 kills matar a 3 ya en una partida he hecho la mitad del evento casi os lo voy a enseñar ahora vale ya os he enseñado también a hacer el gesto si estáis con si estáis con teclado con teclado y ratón en el emulador tendréis que darle a F4 vale tendréis que pulsar control que es el que habilita el teclado y luego pulsar el gesto vale si no en la tableta tenéis que ir pinchar arriba al pulgarcito se os habilitará el gesto y el graffiti le dais con el botoncito vale con vuestro dedo y hacéis el gesto completo vamos a ver vamos a ver que hemos conseguido por aquí vamos por aquí vamos al pase de batalla que lo tenemos ya casi al 100 vale nivel 93 llegamos de sobra al pase de batalla os gustaría os gustaría que regalase algún pase de batalla si os gustaría que regalase un pase de batalla si llegamos a 25 likes en este vídeo la próxima temporada regalo un pase de batalla en twitter vale ahí os lo dejo vamos a ver el evento vamos a ver para que veáis en una partida todo lo que he conseguido he conseguido una cosa vale ok he conseguido otra cosa de matar a 20 vale y me quedaría jugar 3 partidas más ganar 2 partidas más y hacer 30 kills más es decir ganar una partida más y quedar 10 kills en otra así que se hace tranquilamente si ganáis si ganáis las 3 partidas os podéis hacer tranquilamente las 50 porque tendréis que hacer 60 para poder ganar vale así que nada un evento bastante fácil de echar un ratillo y pasarlo bien y disfrutar jugar muchas veces hasta que consigáis ganar sin más así que nada gente espero que os haya ayudado espero que os haya gustado y os ha ayudado lo del gesto vale que es lo más lo que yo quería es resaltaros a todos explicarlo un poquito mejor ya que veía mucho preguntándome y yo los gestos los gestos no os preocupéis que yo os explico lo del gesto vale así que nada gente ya sabéis si llegamos a 25 likes sorteamos un pase de batalla de la segunda temporada de call of duty mobile en twitter vale habría que seguirme en twitter y ya os explicaré cómo se hace nos vemos muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo y espero haberos ayudado si no estás suscrito tío suscríbete loco adiós y 2 2 y y y y y y y y Gracias.